Vengase que aquí están Vaya, hoy sí Hemos regresado a un nuevo video Vas a votar unas preguntas Vas a votar tres portadas Vaya, pues entonces Vaya, me pongas de fila Uno trajo otro, una fila india Así ve, ah no, es fila india La otra Espera Es que vamos a chabullar Ya se nos van a dar sugar Calmate Franklin Ponete pero como en una Que se vean todos Bájate pues Entonces a cada uno le van a faltar A cada uno le van a faltar A cada uno le van a faltar Sí, a cada uno le van a faltar dos Madre sí, ya estamos listos Hoy sí, ya Don Pei 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 ¿Usted también tiene suyo? Vamos a hacer Como no hay muchos panes Vamos a tener que hacer El primero que coma cinco panes Porque no hay panes suficientes para comer No, no, no hay Pero hay unos que tienen tres Que uno de todos sea rápido para comer Y pues sí, no lo pueden estar quitando Los ligeros Pero hay unos que solamente tienen tres panes Porque una vez no nos lanzan Los otros no van a faltar dos No, no, no van a faltar dos Ah, ok No, 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 no Ahí está Espérense, espérense Y Garza no va a competir pues No, Garza no va a faltar dos Vaya Entonces Vamos a iniciar pero espérense Shhh, guarda en silencio Primer participante ¿De dónde quiere que pase? ¿Aquí o por allá? ¿De allá para acá? No, ojalá ve Sí Primer participante El sapo Luego Julio El seco Camarón Pei El diablo Diablo El Armando El Chúa Y Frankie Son cuatro Martón Ojalá Por eso que es importante Mira El toro Este quedó Vaya, vaya, vaya Ay, Julio No, hombre Es el mejor Es hermoso Hay que presentarlo Jax Vaya Vamos, oliva Vamos, estamos Esperate Solo que hagan un poquito de espacio Para que ver todos Porque no hagan trampa Es que están muy juntos Vaya Hoy sí Ya A la una A la dos Y a las tres Vamos, vamos, chicos Estamos en competencia De los panes Vamos, vamos, chicos El que se coma los panes Es porque es de recio De verdad Y el que no Es porque es de recio Vamos, vamos, sugar Vamos, sugar Vamos, sugar Vamos, Frankie Vamos, vamos Vamos, Armando, chiquitín Esos diablos Que no es tira Los fracas Los fracas La cosa Dele, camarón Que siempre tiene que seguir Manteniendo el título ¿De qué? Nada Apúrese, apúrese Ah, bueno Dele, dele, dele Dele, 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 dele Vamos, Jonny Vamos, seco Eso, seco Eso, seco Vamos, vamos Vamos, Julio Vamos, Julio Ya le cambiamos Vamos, Julio ¡Huela! ¡Huela! ¡Soy nivel pro! ¡Huela! ¿Qué pasó, pues, Sapo? ¿Qué pasó, pues? Él va a decir Está igual que la Jenny ¿Cómo? Mira, mira ¡Huela! ¡Huela! ¡Soy nivel pro! ¡Huela! ¡Huela! ¿Qué está pasando, pues, Don Johnny? ¿Qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando, pues, Don Johnny? Dos más, dos más, dos más. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. Dos más, dos más. Que mientras Julio le traen los demás panes, los demás tienen tiempo para comer todavía. ¿Qué pasó, pues, Don Johnny? ¿Qué pasó, pues, Don Johnny? ¿Qué pasó, pues? Sugar, papi, ¿qué pasó esa panza, pues? ¡Vamos, vamos, Frankie! ¡Vamos, Frankie! ¡Diablo, camarón! ¡Vamos, vamos, Don Johnny! ¡Vamos, Don Johnny! Y lo perdonamos, pero solo ahorita, Don Johnny. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Otro, otro, otro! ¡Ufuella! 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 ¡Ufuella, se pasa, pues, de esto, de esto! ¡Vamos, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Siempre ha ganado usted, hijo! ¡Vamos, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Ufuella, Don Johnny! ¿Qué está pasando, pues? ¡Ufuella! ¡Otro, otro! ¡Vamos! ¡Tragá, tragá, tragá! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuella! ¡Tragártelo, tragártelo, tragártelo! ¡Rápido, rápido! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Ufuella! ¡Qué nivel pro! ¡Es loco! ¡Otro, otro, otro! ¡No estás todo eso todo el día! ¡No nos hemos hartado! ¡No, no, no! ¡Pero me pregunto qué pasa con el camarón! ¡¿Qué pasó, Don Johnny?! ¡Susquitos los pueden mirar! ¡Ay, Dios! ¡Ufuella! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Ufuella! ¡Y ya se lo comió! ¡Ufuella! ¡No! 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 Es que la ventaja de Julio es que... ... y con aromio, como hemos estado abiertas... ¡Ah! ... y el estómago... ¡Se ha hecho petera! ¡Ajá! ¡No sé si me ha pasado a ver si está la pasaje! ¡Ajá! ¡Se resuelve! ¡Ya lo traigo a este bicho para que me hagas... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se resuelve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué pasó, Don Johnny?! ¡No, pero mira! ¡Nos ha decepcionado a Don Jonathan! ¡Yo me he dado cuenta de una cosa! ¿De qué? ¡De que este bicho es el que está viniendo a Santa Tecla... ¡Más cago en una de este! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quién viene a verte! ¡Ajá! 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 ¡Es como Nano! ¡Ajá! 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 Fíjate que... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ves! ¡Ves! ¡Sapo! ¡Vos, Diablo! ¿Qué pasó, pues? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Los cinco! ¡Mira! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, muchachos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Quién fue? ¡Vuela! ¿Quién comía más? ¿Quién comía más? ¡El Mastragón! ¡Vuela! ¡El Mastragón! ¡Vuela! ¡El Mastragón! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Era Mastragón! ¡Es cierto! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Usted cree que yo hubiera estado buena? ¡Yo ahí hubiera estado! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Te doy mis vuelas! ¡Vuelas! ¡Vuelas! ¡Pero espere! ¡El que más me ha seccionado esta noche! ¡Cuatro más! ¡Sí! ¡Y lo peor que Julio apenas comenzando! ¡Va! ¡Ya me metí con la panza! ¡Ay, Dios! ¡Ese no matita! ¡No! ¡Ese no matita! ¡No! ¡Ele fueron bobo! ¡Este pan se aguada solo con la soda! ¡Entonces ustedes van masticando! ¡Solo se mete el pan y se echa la soda! ¡Y eso lo aguada por completo! ¡Uy! ¡Pero cuando vayas al baño! ¡Crees que no te vas a tapar! ¡Vuelas en el churuta! ¡Este pan! ¡Este aguado le va a salir! ¡Ya cala! ¡Aguado! ¡Este se vale de todo! ¡Ya me imagino! ¡Ya me imagino! ¡Ya me imagino a Julio en este estilo! ¡Uy! 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 ¡No! ¡El Column! ¡El Column! ¡El Column! ¡El Column! ¡No! ¡Pero espérame! ¡A mí quien más me ha decepcionado ha sido Camarón! ¡Qué nos pasó ahora pues Camarón! ¡Qué nos pasó! ¡Sensei! ¡Mama! ¡Es que! ¡Hemos estado bien! ¡No! ¡Se tuvo! 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 ¡Hemos estado bien y no comimos mucho! ¡Se tuvo! ¡Sí! ¡Es que de la garganta profunda! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡Nos ha decepcionado! Y no cuando usted... Y no cuando usted ve la boca Y todos ustedes en América dicen que a ti te fue la mujer, pues sí. La cosa de pocón, el trago del dragón. Pero me ha decepcionado, no. Yo lo creía sensei, pero... Pero los bichos dicen que si volvió la mujer fuera, favorito. ¡Sí! ¡Mama! No, pero ¿cómo no? ¿Por qué está a dieta? ¡Ah, sí, claro! ¡No! Aquí no se vale eso. Aquí no se vale eso. ¡Ay, ni hablar! No, es que nosotros comemos poco ya. Yo por eso no le quise entrar, porque... La primera vez que me como cinco, pone más a niños. No, don Johnny. ¡No! La primera vez que me como seis, me vamos a morir más a niños. ¡Ay, ojalá! Gracias a Dios. Emeliana se va a morir, entonces le digo que es posible. ¡Emeliana se va a morir! ¡Y vos viejas! ¡Ay, Dios mío! La vieja te dijo. ¡Rolly! ¡Más a menos! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mírenme! ¡No! ¡Incluso yo hasta lejé de comerme mi pan por ustedes! ¡Mirá, Julio! ¡Mirá, Julio! ¡Sensei! ¡Mirá, Julio! 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 ¡Mirá! ¡Mirá, Julio! ¡Mirá, Julio! ¿Nos sabéis? ¡En la busa! ¡Mirá, Julio! ¡Sapo que dé cuenta! Como pasaba el diro! ¡Nos sabéis, como estaba así... ¡Teáis mojaditas! En la despega... ¡neces sin cuid españa! no se ha despegado esa cabina de julio el hombre que sea feliz con quien se hambre no es por nada, pero mi respeto es para mi amores imagínese si la ves sin andar a una de las paredes es cierto, musculosa yo, en el caso no va ella me quiere ver si es cierto que tiene musculas ella sí, dos toneladas Julio, Julio ella me aguanta Julio, Julio, Julio pero mire, hacen bonita pareja ay, hasta de celoso ya la chichicuchi la perdiste, cabrón yo escuché cuando Alejandro te decía tóxico ahora entiende por qué le dice y esto que no sabe cómo disfrutó en Colombia la camarada me arrepiento por eso hoy no me voy a quedar en ningún viaje por eso todos los tiempos se quedó en el mundo todos lamentamos conti que el seco se entiende ahorita que no se va a quedar en ningún viaje pero pues sí hola Nayeli y yo ay, que el sapo se merece un regalo es cierto no, 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 no